Arresto hasta por 36 horas para personas que no utilicen el cubrebocas en la capital queretana. A continuación la información completa. Las personas que desacaten alguna recomendación por parte de las autoridades sanitarias como el uso obligatorio de cubrebocas, entre otras medidas, serán acreedoras a una multa que puede ser desde los 1.344.30 pesos y hasta más de 26 mil pesos, o en su caso el arresto administrativo por 36 horas, informó el secretario de gobierno del municipio de Querétaro, Donatión Cervantes. El oficial mayor de gobierno del estado informa que este año los festejos patrios serán sin invitados y sin ciudadanía en plaza de armas. El gobernador del estado, Francisco Domínguez, encabezará la ceremonia del grito de independencia, acompañado de su gabinete y representantes de los poderes. El presidente municipal de Querétaro, Luis Nava, durante la reunión con el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, reiteró su compromiso para trabajar de la mano con la UIF y seguir manteniendo a Querétaro como un referente nacional por el transparente y correcto uso de los recursos públicos. El municipio de Querétaro clausuró 10 establecimientos que se dedicaban al sexo servicio, la mayoría ubicados en colonias cercanas a la Alameda Hidalgo. Así lo dio a conocer Donatión Cervantes, curia el secretario de gobierno del municipio. El gobernador del estado, Francisco Domínguez, entregó las instalaciones del Centro Táctico Operativo Metropolitano de la Policía Estatal, en las cuales el gobierno estatal invirtió 6.3 millones de pesos. El municipio de Querétaro ha realizado poco más de 24.500 pruebas COVID-19, esto debido a la tercera ola de contagios que se han registrado en las últimas semanas en el estado. Recuerda mantenerte bien informado a través de nuestro portal andresesteves.mx y también nuestras redes sociales Magazine TV Querétaro, donde podrás reportar tu denuncia ciudadana. ¡Suscríbete al canal!